¡Hola, papis! Yo soy Katie y es David App. Y hoy les voy a enseñar algunos detallitos para este gran día. ¡Vamos a empezar! Para el primer detallito vamos a necesitar una caja chiquita, una cinta, varios billetes y un listón. Lo primero que vamos a hacer es agarrar nuestro primer billete y regarlo hasta el fondo de nuestra cajita, así. Y lo vamos a ir a pegar uno por uno hasta que juntemos todos y se va a ver súper padre porque va a parecer que el dinero no se acaba y es muchísimo. Ahora vamos a ir acomodando nuestro dinero y el último billete lo vamos a pegar con la tapa de la cajita y lo vamos a cerrar y cuando lo abran va a parecer que es muchísimo dinero. Y al final le vamos a poner un listón y hacer un muñito. Así que vamos a extender un listón y hacer un papelito. Para el segundo detallito vamos a necesitar una bola de hielo seco, pegamento, papelito para un cupcake, un clip y un pompón. Vamos a agarrar nuestro pegamento y poner el pegamento en nuestro papelito y luego vamos a agarrar nuestra bolita y pegarla aquí. Y luego vamos a pegar súper bien nuestra cereza de cupcake. Así. Y luego vamos a poner nuestro clip y así hacemos una esfera de cupcake. Para nuestro tercer detallito vamos a necesitar silicón, un listón y caramelos. Vamos a agarrar nuestros caramelos y juntarlos con el silicón. Vamos a poner aquí y aquí y los vamos a juntar así. Y luego vamos a formar un corazón agarrando otro caramelo y poniendo aquí y aquí. Y lo vamos a juntar así. Y ya tenemos un corazón y lo vamos a hacer para todos los caramelos. Bueno, Befis, así es como quedó. Le agregué un toquisito súper bonito con los pompones y un cordón para colgar en la puerta o se lo puedes regalar a quien quieras. Bueno, Befis, les quiero desear una feliz Navidad. Que se la pasen súper padre con su familia, con sus amigos. Los quiero mucho y nos vemos a la próxima. ¡Bye!